Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La economía social y solidaria construye un mundo mejor. El sábado 26 de julio, a partir de las 10 horas, se llevó a cabo en Moreno, provincia de Buenos Aires, una jornada de celebraciones en ocasiones del Día Internacional del Cooperativismo. Durante este encuentro se presentaron diversas orquestas, coros y artistas populares, con la participación especial del Chango Espaciú. Además, se presentaron diversas experiencias cooperativas de los sectores de vivienda, consumo y educación, así como también experiencias de integración cooperativa y mutual. La economía solidaria colabora con recuperadores urbanos. El pasado martes 15 de julio se realizó en la ciudad de Tandil la entrega de chalecos reflectantes y guantes de trabajo al colectivo de recuperadores urbanos de Tandil. El acto de entrega fue realizado en la sede local de la FECOTRA, la cual brinda su espacio para que se reúna semanalmente el colectivo de recuperadores. Esta entrega se efectuó en el marco de la campaña de reciclaje de papel Tu papel es importante, auspiciada por la Asociación Civil Punto Verde de esa localidad, la cual está estrechamente vinculada con nuestra institución. Noticias Cooperativas Radiofónicas El IMFC y FECOTRA conmemoraron el 92º Día Internacional de las Cooperativas. El pasado jueves 17 de julio, en la sede central de FECOTRA, ubicada en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo un acto de conmemoración del 92º Día Internacional de las Cooperativas. La actividad fue organizada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junto a FECOTRA, FEDECAP y las Comisiones de La Plata, Berizo y Ensenada del Banco Credit Cop. COOPOLIS, el juego cooperativo declarado de interés público por la legislatura porteña. El pasado viernes 18 de julio, en el marco de los festejos del Día Internacional del Cooperativismo, la Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial fue distinguida por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por el desarrollo y producción del juego de mesa COOPOLIS, declarado de interés público en materia de educación y cooperativismo. FECOTRA Radial En el mes de agosto vuelven los cursos a distancias del SECOP. El SECOP lanzará nuevos cursos para realizar a través de la plataforma virtual de FECOTRA. Los mismos estarán destinados a que los participantes puedan profundizar sus conocimientos acerca de distintas temáticas relacionadas con el sector cooperativo. En esta oportunidad se abre la inscripción de tres cursos, conociendo la autogestión de las empresas sociales, la cooperativa de trabajo, comercialización y gestión y compartiendo información y riesgos, cómo comunicar las particularidades de la gestión en la empresa cooperativa. Para ampliar sobre este tema, conversamos con Paola Acosta, que es responsable del SECOP. Buenas tardes, Paola. Mucho gusto. Queríamos saber un poquitito más sobre estos tres cursos que se van a abrir ahora a partir del mes de agosto, dentro de poquito nada más. Sí, bueno, es una de nuestras líneas de acción que tenemos desde el SECOP, que es el área de educación de acá de nuestra federación de SECOTRA. Hacemos tiempo que queremos relanzar la plataforma que ya se viene trabajando y, bueno, se nos dio la posibilidad. A partir de agosto relanzamos con tres cursos. Hay un curso que está orientado a cooperativas incipientes o pequeños productores que tengan algún emprendimiento y que quieran empezar a formar parte de una cooperativa de trabajo, con un conocimiento sobre una introducción un poco de qué es el modelo cooperativo, cómo se gestionan las cooperativas de trabajo y cuál es el rol del asociado. Y después tenemos dos cursos concretos que cada uno tiene su metodología y su tema. Uno tiene que ver con el aspecto de la comercialización y la gestión y el otro tiene que ver más con la comunicación dentro de la empresa cooperativa. Ese está dedicado a nuestras asociadas y a todas las cooperativas que ya están en formación y que necesitan profundizar y trabajar sobre estas herramientas tan importantes como es la comercialización y la comunicación. Paola, no sé si aclaraste cuando comenzaste a hablar de los cursos que esto es una plataforma virtual, ¿verdad? Sí, sí, esto es una plataforma virtual. Justamente es una modalidad que nos permite llegar a territorio, que le permite a quien asiste y participa del curso no tener que moverse a ningún centro de capacitación, sino que a través de encuentros virtuales, a través de foros, a través de una asistencia técnica que van a tener directo con los tutores. Son dos tutores por curso, entonces la idea es que a través de correo y a través de estos foros puedan estar en comunicación directa para desarrollar cada uno de los módulos. ¿Cómo hace la gente para inscribirse en estos cursos? Para inscribirse pueden inscribir directamente a mi correo o si no al correo de FECOTRA que es info.fecotra.org.ar ¿Qué duración tienen los cursos? Los cursos tienen un tiempo estimado, hay un curso que dura seis semanas y otro que dura dos meses y el último tres meses. ¿Dan algún tipo de certificado al finalizar los cursos? Sí, sí, cuentan con un certificado que está avalado por el FECOP y por la Federación. Lo que estaría bueno, o sea, aclarar, cada curso tiene una fecha de inicio y una fecha de inscripción que tiene un cierre. El primer curso tiene una fecha de inscripción hasta el 8 de agosto, el segundo curso que es comercialización y gestión hasta el 15 de agosto y el tercer curso que es compartiendo información y riesgos tiene una fecha de inscripción hasta el 22 de agosto. Cada curso tiene un costo mínimo que es un costo total por todo el curso que también está publicado, tiene un costo que va desde 250 a 400 pesos. Perfecto. Paola, muchísimas gracias. No, por favor. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info arrobaficotra.org.ar